Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un problema métrico dentro del bloque de ángulos entre rectas y planos. El problema nos pide hallar el valor de M para que las rectas R y S formen un ángulo de 90 grados. R sea perpendicular a S. Por lo tanto, quiero decir que sus vectores directores, el vector director de la recta R, también debe ser perpendicular al vector director de la recta S. ¿Cómo calculamos el vector director de la recta R? Pues el vector director de la recta R son los parámetros que acompañan al parámetro lambda, ya que la ecuación de la recta está en forma paramétrica. Entonces, el vector director de R es menos 5, 1, menos 1. Al igual pasa con la recta S. El vector director de la recta S es igual a 1, 2, M. Porque son los valores que acompañan al parámetro lambda. Entonces, para que tengan un ángulo de 90 grados, vamos a hacer el producto del vector director por el vector director de la recta S, que es igual al módulo del vector director de la recta R, por el módulo del vector director de la recta S, por el coseno de 90 grados. El coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, el vector director de la recta R es igual a 0. Para obtener el valor de m, solo tenemos que desarrollar esta ecuación, ya que el producto escalar del vector director de la recta S, es igual a menos 5, 1, menos 1, menos 1, por 1, 2, M. Esto es igual a menos 5 por 1, menos 5, a 1 por 2, más 2, a menos 1 por M, menos M, igualado a 0. Nos queda la ecuación, menos 3, menos M, igualado a 0. Por lo tanto, M es igual a menos 3. Y con esto se acaba el problema. Si te ha parecido interesante, puedes guardarlo, compartirlo en tu cuenta y crear tus apuntes. Muchas gracias, y ya sabes que puedes encontrar más ejercicios en InstiTuit. Gracias.